Hemos llegado a este viernes que parece como muy raro, ¿no? En donde evidentemente el lunes van a cambiar muchas cosas, sí van a cambiar cosas. Pareciera como que no, pareciera que la elección no cambia absolutamente nada, o eso nos hicieron creer, pero en democracia una elección cambia muchas cosas, cambia realidades. Si bien es un apaso, me parece que a partir de ese apaso también van a empezar a producirse algunos cambios y algunas transformaciones en los propios partidos políticos. Fíjate que es una elección atípica en donde, junto por el cambio, de manera inteligente, aprovecha el apaso, algo que siempre criticó, pero que la aprovecha de manera inteligente, y esto hay que decirlo, ¿no? Hacen una buena lectura junto por el cambio en este sentido. Recoge muy por derecha con Ricardo López Murphy, que es increíble que López Murphy de nuevo se postule. Che, loco, uno imaginaba que López Murphy era parte del que se vayan todos, esos tipos se fueron pero volvieron ahí nomás, pero no porque se vayan todos así por el que sí, es un tipo de los Chicago Boys, es un tipo de los que aplican verdaderamente una doctrina que es dañina para las mayorías. Después por el medio la tenés a Vidal, Vidal que está totalmente dañada, en serio, que era candidata en Provincia de Buenos Aires y terminó haciéndolo en Ciudad de Buenos Aires, pero una candidata que está verdaderamente dañada, y por la izquierda, entre comillas, de Junto por el Cambio, el que recoge es Rubinstein, que fue Ministro de Salud, pero terminó siendo Secretario de Salud, y esa Secretaría de Salud no vio ningún tipo de respuesta absolutamente a nada. Pero vuelven, vuelven, es increíble, ¿no? Uno piensa, che, ¿a quiénes le hablan estos tipos? No son muchas las personas que votan a los mismos de siempre. Del otro lado, tenés un frente de todos que para mí no supo resolver hasta ahora el tema de la profundidad de la crisis que vive la Argentina, y no supo resolver el mensaje que podía justificar verdaderamente esa crisis. No supo justificarlo porque le perdonó a Mauricio Macri los verdaderos delitos que cometió, porque no son problemas ni fueron políticas aplicadas, fueron delitos cometidos. Me parece que el gobierno comenzó muy bien en lo discursivo, Alberto Fernández diciendo que aquel que haya cometido delitos los iba a pagar, y que, bueno, esa reforma judicial de la cual se hablaba en un comienzo del gobierno iba a tener sus resultados, que yo creo que si se hubiera producido claramente hubiera pasado eso, pero es una reforma judicial que es imposible de realizar. Eso también nos tiene que quedar en la cabeza. Cristina Fernández siempre dijo que el Poder Judicial debía ser su partido político si quería participar en política. Es un error. El Poder Judicial participa en política, y no le hace falta ningún partido político propio. O sea, el partido político del Poder Judicial es la derecha. Es junto por el cambio. Ese es su partido, el del Poder Judicial. Eso es lo que no entendió la política, que esos ya tienen partido, y que juegan por eso. Los medios claramente también. También. Digo, te lo mostramos recién. Es increíble, pero vos fíjate que, si vos agarras, te pido este ejercicio nada más. Agarrá los diarios de 2016, cuando asume Macri, y conta cuántas veces lo nombran a Cristóbal López, a Báez y a Nisman. Es impresionante. Impresionante la cantidad de etapas que le dedicaron para empezar a tapar todas las reformas, entre comillas, que hacía Mauricio Macri. Los jueces que estaban nombrando en ese momento por decreto, los tarifazos, la inflación, la deuda que estaba tomando, cómo de alguna manera caía en los fondos buitres y le pagaba los 15 mil millones de dólares. Bueno, mira, hoy la etapa de viernes, donde estamos en Veda, aparece Nisman de nuevo. ¿Nisman de nuevo? Ahora, vos te preguntas, ¿y por qué aparece Nisman de nuevo? Recién hablábamos con Lagomarsino. Bueno, aparece porque supuestamente Lagomarsino decía que no quería que le peritaran el nuevo teléfono. El teléfono de Lagomarsino, pues ya fue recontraperitado, pero el que compró en el año 2016 lo quieren peritar para saber cuáles son las conversaciones de Lagomarsino con sus abogados. Bueno, la corte dice, bueno, está bien, dale, perítaselo. Y Lagomarsino dice que me lo perite el juez, no el fiscal. Bueno, eso aparece hoy. Y hay dos páginas adentro. Nadie entiende por qué aparece Lagomarsino de nuevo. Y acá, en la etapa de La Nación, aparece, mira, Lázaro Váez de nuevo. Otra vez, Lázaro Váez. Nada, me parece como que el juego sigue siendo siempre el mismo, como que no se ha podido modificar esta realidad en la Argentina, y me parece necesario modificarla. Y el gobierno lo tiene que entender. Y el gobierno tiene que saber que, bueno, es un riesgo. Sí, claro que es un riesgo. Sí, entiendo que es un riesgo. Pero habrá que enfrentarlo. Hubo dos ejemplos de lo que se puede pasar con estos riesgos. Uno fue el de Mariotto. Hoy Mariotto es nada, no es un cadáver político. Lo entendemos. Pero Mariotto fue el que peleó por la ley de medios. Y el otro fue Sabatela. Otro cadáver político. Claro, ninguno tiene causas, ninguno fue preso, pero son cadáveres políticos. No hace falta ir preso para ser un cadáver en la sociedad. ¿Vos sabés que a Mariotto y a Sabatela en general, en los medios de comunicación, no se los puede entrevistar? Ni de un lado, ni del otro. No se les puede dar aire, porque son cadáveres políticos. Ninguno de los dos están procesados, ninguno de los dos tuvieron preso nada, pero son cadáveres para la sociedad. Entonces, el resto de la política sabe que si intenta algo más o menos parecido, puede terminar como Mariotto. Entonces nadie quiere hacerlo. Y de ahí deviene la cobardía, y de ahí deviene que el sistema siempre termina ganando. Lamentablemente, hemos llegado a este viernes, previo a las elecciones, con una política que está bastante corroída, con una política que llega bastante diezmada, bastante golpeada. La política en general, muchachos. Porque así como veo caras largas dentro del gobierno, veo muchas caras largas dentro de Juntos por el Cambio. Lo veo con cara larga a Larreta, lo veo con cara larga a Santilli, lo veo con cara larga a María Eugenia Vidal. El único que está disfrutando de este momento hay dos personas. Y eso es lo que me llama la atención. Patricia Bullrich y Javier Milley. Piensen, eh. Piensen en Bolsonaro y piensen en Trump. Son los dos que están contentos en estas elecciones. Y pase lo que pase, estos dos quedan muy bien posicionados. Bullrich y Milley. Uno que quiere quemar el Banco Central y la otra que dice que se afanaron nueve millones de vacunas sin ningún tipo de prueba. Llévalo, Pedro. Ayer la escuché, Patricia Bullrich, verdaderamente me parece increíble. Es más, la escuché acá en los diarios en la puerta y me parece una mujer detestable. Bullrich le hace mal, no solamente la política le hace mal a la sociedad. Creo que hay periodistas que son cómplices de eso y creo que la política en general es cómplice de que Bullrich esté donde está. A mí, sinceramente, me da más miedo que Bullrich, como proyecto en el 2023, tome fuerza a que lo tome Milley. Mirá lo que te digo, eh. O sea, es realmente espantoso el mensaje de Patricia Bullrich, eh. Es espantoso porque además está legitimado. O sea, no es que porque Milley habla como solo, eh. Milley siempre aparece como sin ningún tipo de cáscara o ningún tipo de respaldo de estructura. Bullrich la tiene lamentablemente y dice barbaridades tales como se chorearon nueve millones de vacunas y nadie sabe si están en el país. Esto lo dice Bullrich en el hoy canal más visto del cable. A mí me parece realmente, realmente, en serio, eh, lo digo con total sinceridad, eso ya ni siquiera entra en el juego de la campaña sucia. Yo creo que eso entra en una situación en donde va a ser muy difícil salir porque lamentablemente hay gente que avala ese discurso, ningún periodista le repregunta, al contrario, lo hacen subrayar al tema. Bullrich dijo ayer que se chorearon nueve millones de vacunas y que esas nueve millones de vacunas no están en el país. Eso ya ni siquiera entra en los términos de campaña sucia. Eso ya entra en la desestabilización absoluta con apoyo del periodismo, con apoyo de empresarios, y con apoyo básicamente de la política. Lamentablemente, eh, yo espero que no, no le demos lugar a Bullrich, que no tenga lugar Bullrich, y esto no es una cosa personal, me parece que es grave lo que ha dicho ayer. Eh, ¿dio algún tipo de datos? Nada, cero. Solamente dijo se chorearon las vacunas y ya está. No hay. No hay. Nadie le repreguntó nada. Es peor decir que se robaron las vacunas porque dijo no sabemos si están en el país. O sea, son nueve millones de vacunas que no sabemos si están en el país, con lo cual debería haber un andamiaje casi de narcotráfico para poder sacar esos nueve millones de dosis de vacunas, y andás a ver qué quiso decir con eso. O sea, es muy oscuro el mensaje. Es demasiado oscuro el mensaje. Si no están en el país, ¿a dónde fueron? ¿Por qué fueron? O sea, nada. Hubo Majul, creo que le dijo, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Para que lo resalte, lo resaltó y quedó la mentira. En plena campaña, a cuarenta y ocho horas de una elección, una mujer que recorrió todos los medios de comunicación, con lo cual ahí sí se ve estructura. Sí. Porque todos, todas esas entrevistas son pagadas, todas, bien orquestadas y pagadas. Esta es la misma mujer que dijo que se había pedido coimas a Pfizer y después dijo que no. Bueno, la misma mujer le marca la cancha al gobierno y a los medios de comunicación de una manera espantosa. Y esto no es nada personal con Bullrich. Por mí, que Bullrich siga los años que tenga que seguir, a mí no me interesa, nunca me va a tocar, nunca me va a, no me va a cambiar la vida a mí. Lo que yo creo es que Bullrich sí le puede cambiar la vida a muchos argentinos, o por lo menos a las mayorías. Si se anima a decir estas cosas, estamos realmente en un gran problema, porque es un mensaje antidemocrático. O sea, estos que te dicen que creen en la democracia, ese mensaje que dijo ayer Bullrich es antidemocrático. Y a mí me llama poderosamente la atención que ningún fiscal o ningún juez federal la haya llamado y la haya hecho declarar. Porque eso es digno de una declaración. Y si esa declaración no encuentra sustento, Bullrich tiene que pagar por lo que hace y por lo que dice. El problema grave es que hay gente dentro del gobierno que avala ese discurso. Por eso yo decía el otro día, ojo Santoro con lo que está diciendo, que Bullrich tiene códigos políticos. Ojo con lo que se dice de Bullrich, porque Bullrich en algún momento puede llegar a llegar y la cosa no está, no va a estar para nada, bien para nada. Ahora, pensemos en esto, Bolsonaro gobierna Brasil, gente. O sea, nunca demos por descartado una persona del sistema que visita la embajada todos los 4 de julio y mucho más, y toda la gente que visita con ella la embajada. ¿Se entiende? O sea, es problemático lo que ha hecho Bullrich ayer, pero bueno, se ve que para el gobierno no lo es tanto. Para mí sí, como sociedad y como democracia, para mí le hace mucho daño. El presidente hoy no tiene ese poder en el Poder Judicial. Él dijo ayer que está transparentando el Poder Judicial, que le está dando independencia. Bueno, yo digo, esas cosas son sumamente riesgosas. Los jueces son empleados de la política, siempre lo fueron históricamente, y creo que el presidente, evidentemente, para demostrar que ahora hay democracia, no lo está haciendo. Yo le creo eso al presidente porque lo veo, digamos. No es que le creo porque le creo. Le creo porque sé cómo es la cosa. Pero digo, me parece que puede ser muy riesgoso el mensaje de Bullrich. Y que si nadie lo para, es jodido. Es jodido porque Bolsonaro empezó así. Trump empezó así. ¿Se entiende? Y esos mensajes relativos a las vacunas no se pueden parar por más que haya veda porque van por otro carril. Así que podemos seguir escuchándolos. La verdad, sinceramente, claro, creo que es así, pero me parece que por lo menos se va a respetar por hoy. Ahora, lo que dijo ayer es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte porque agarra desprevenido a muchas personas con angustia o a otras tantas y te acaba de decir que se robaron 9 millones de vacunas. No existe el Poder Judicial en Argentina. Porque tiene que llamar a la señora, venga, 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 declare, declare, dígame. Y si no, es falsa denuncia. Ahora te va a decir, no, pero yo estaba en un programa de televisión. No era una denuncia formal. Bueno, eso no es un delito, en serio, no es un delito que un dirigente del principal partido de la oposición. Porque no es que Bullrich viene de la calle, se baja del taxi y habla con estos delincuentes. No, Bullrich es la presidenta del PRO. ¿Se entiende? Bullrich va a estar el domingo festejando, o no, en el búnker del principal partido de la oposición. ¿Se entiende? Es sumamente grave, muy grave lo que escuchamos ayer. Yo creo que a esta altura ya están pescando en una pecera, están queriendo mantener ese núcleo. Me parece que subestimar a la gente, o sea, ya quedó clarísimo cuáles son los manejos, ¿no? Me parece que no hace falta hacer una luminaria para darse cuenta que es lo que están queriendo hacer. Yo me animo a decirte que no, porque yo creo que el PRO o CAMEMOS va a ganar la capital, con lo cual el núcleo duro es muy grande. Si vos hablas de núcleo duro cuando son sectores mucho más minoritarios, los núcleos duros son sectores que pueden tener un 30, un 35. Yo creo que Ciudad de Buenos Aires la van a seguir ganando estos muchachos, por todo lo que ya sabemos, por todos los artilugios que tienen, por la guita que ponen, por el financiamiento de los medios, por absolutamente por lo que vos quieras, pero van a seguir pisando fuerte. Y en provincias yo no sé si van a perder por mucho, con lo cual ese núcleo duro del que vos hablas es demasiado elevado. Y digo, si ese núcleo duro del que vos hablas el año que viene no levanta la economía, es también permeable a este tipo de mensajes, que son mensajes sumamente dañinos, mentirosos sobre todo, porque si fuera verdad, ojalá, ojalá, mirá lo que te estoy diciendo, ojalá fuera verdad, porque hablaría de que, bueno, esta mujer está tratando de empujar la democracia. Lo que está haciendo es un mensaje antidemocrático absolutamente, ¿eh? Es gravísimo decir que se robaron 9 millones de vacunas. ¿A dónde están? ¿Cómo fue? Dice que no están en el país las vacunas, ¿entiende? Bueno, y los periodistas que están al lado, legitiman ese mensaje. ¿Qué es lo más preocupante? Porque si a mí me lo dicen en la cara, yo no, no, a ver, discúlpeme, ¿dónde están? ¿De dónde saca eso? ¿Cómo surgen esos números? ¿Y quién lo vendió Cristina Fernández? ¿Me entendés? O sea, es mínimamente eso. Chepe, ¿para ustedes quién es más nocivo? Milley diciendo que hay que quemar el Banco Central, algo que es absolutamente irracional, que además no puede pasar, o Bullrich diciendo que se robaron 9 millones de vacunas. Bullrich, claramente. Claramente. Viste que le pegamos Milley al pedo, ¿no? No, no sé si al pedo, porque está mal también lo que dice Milley, porque Milley está siendo nocivo para una... Vos podés eliminar el Banco Central, ¿eh? Ojo, sí se puede eliminar. Estados Unidos no tiene Banco Central. Estados Unidos, la Fed, por eso un ausente acá me corrigió ayer y dijo, decí quiénes son verdaderamente los que manejan el mundo. Sí, pero también es muy fuerte ver lo que organiza Milley, la gente que mueve, y la violencia que tienen, y además de todo que son muchas personas de corta edad, estamos hablando de adolescentes y jóvenes... Bueno, para mí es más grave lo que dice Bull. No, pero yo... O sea, digamos, no es lo mismo lo que dice el Chavo del Ocho que lo que dice una persona que está metida. La estructura es otra, la que la percibe a Bull, Richey, tiene una plataforma mediática enorme, una cobertura, este, un... Política y económica. Sí, política y económica y mediática. No, y a nivel nacional quizás se lo conoce mucho más que a Milley, que quizás es algo que es un fenómeno que se da mucho más en Buenos Aires que en otras provincias. Sí, que por ejemplo Milley haya dicho esas frases, también uno las puede comprender dentro del ámbito de la campaña, que tira bombas así explosivas, verbales, como para llamar la atención, ¿no? Tendría que poner el culo de toda esa cuestión personal, ¿no? Como para crearse un personaje e instalarse. Pero lo de Bull, Riche, aparte que tiene años de experiencia en la política. Años de montonera. Años. Y eso lo hace más peligroso. Bull, Bull, Riche, si, digamos, si los montoneros mataron gente, Bull, Riche era parte de eso, digamos, Bull, Riche debió haber matado gente. De hecho, se reconoce siempre el mismo episodio que dijo Rackendorfer acá en Duro de Callar, en donde participaron de muertes, Bull, Riche inclusive. Digamos, ¿y por qué nadie dice eso? ¿Se entiende? O sea, digamos, mira la protección, no es solamente la protección actual de Bull, Riche. Esta mujer viene con una protección desde hace mucho tiempo. Desde hace muchísimo tiempo. Che, a ver, montoneros, digamos, no quedaron muchos vivos, ¿eh? No, bueno, ella sí, y por eso las sospechas de que ella haya sido la entregadora de sus compañeros. Sí, claro. Más que sospechas deberíamos tener, más que sospechas deberíamos ser un poco más vivos y deberíamos ser un poco más inteligentes y analizar el caso, ¿no? Sí, empezar a investigarla un poco. ¿Qué va a investigar ahora? Si ya se sabe todo lo que hicieron estos muchachos. Ahora, ¿de montonera pasar después al otro lado? ¿Eso es factible o siempre fueron del mismo lado? Lo escuchamos a Bull, Riche, ahora, en plena, en plena elección, en pleno cierre de campaña, decía esto, dale, vamos. Y todavía tiene nueve millones de vacunas que no sabemos dónde están. Algunas dicen que no están en la Argentina, no sé, es un tema para investigar. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, algunos dicen que no están en la Argentina, que se las prestamos a alguien. Eduardo, buenas noches. Bueno. No están en la Argentina. Es nuevo, para mí este dato es nuevo. ¿Se las prestamos a quién? Bueno, no quiero confirmar una información que todavía no la tengo, pero dicen que se las dimos a uno de estos países de los que somos amigos. ¿Bolivia, Venezuela o Cuba? Algunos dicen que no están acá. ¿Bolivia, Venezuela o Cuba? Bueno. Pero no se puede hacer eso. No, sí se puede, claro. No quiero confirmar una información que todavía no tengo. Entonces, si no tiene información, no diga nada. ¿Por qué la dice? ¿Por qué la dice? Digo, ¿por qué da información que no tiene? Lo que es buenísimo del complemento que necesita Bull, Riche, y se lo da Feynman. Pero primero habla de robar y después habla de prestar. Sí. Primero dice... El verbo es completamente diferente. Y lo que pasa es que hay que prestar atención, ¿eh? O sea, vos estás viendo televisión desprevenido y escuchaste eso. Se robaron la vacuna y fíjate que el que reafirma lo que dice Bull, Riche, es Feynman, ¿eh? Sí. Y dice Cuba, Venezuela o Bolivia. No, o mismo queda en el graf y la gente que por ahí está mirando la tele sin sonido ve en el graf y dice se robaron las vacunas y ya se queda con eso y después va todo rabioso a votar el domingo. Es grave lo que hicieron, ¿eh? Es grave. Me parece que también alguien dijo acá, no sé si acá o de los oyentes, dijo, che, loco, ¿y quién? ¿Y el gobierno no se defiende? ¿Y nadie va y le mete una denuncia a Bull, Riche? ¿No es conveniente esto? Digo, por el bien de todos, de la salud pública. Claro. Ni siquiera por el bien del propio funcionario, porque tampoco dice tal funcionario la robó y se la llevó. Pero por el bien de la salud pública, digo, también deberíamos pensar, ¿no? Bueno, ayer Bull, Riche, también hizo una declaración sobre este juicio que tiene con Alberto y dijo, se lo voy a ganar. Sí, claro. La buena está muy tranquila y muy segura, ¿no? Sí, lo va a ganar. Es muy notorio la protección que tiene. Cómo se mueve tan segura. Absolutamente. Sabiendo que no le va a pasar nada y que nadie la va a tocar. A mí lo que me llama la atención es el impacto del mensaje de la oposición, ¿no? Cómo está construido. Pocas palabras contundentes. Se robaron un PBI, se robaron las vacunas. O sea, frases muy cortitas, ¿no? Como que son las que primero pegan de la otra vereda, como uno ya sabe. Ese es el trabajo del sentido común. Hay estudios hechos, por eso yo digo que ese mensaje está estudiado. O sea, el sentido común te lleva a no racionalizar absolutamente nada. En el medio de una pandemia donde hay angustia, como ya lo dijimos en reiteradas ocasiones. Vos sos más permeable a ese mensaje. Mucho más permeable. No te permitís pensarlo, ¿se entiende? Y, o sea, ¿cuántos aviones serían los que tienen que salir de Argentina para llevar las 9 millones de dosis a donde sea? ¿Se entiende? Claro, está hablando de un tráfico ilegal, de vacunas, de todo un entramado que no tiene manera de comprobar. Y, no, pero que además sí se puede comprobar. Ese es el problema. Porque algún vuelo tiene que haber salido hacia Cuba, Bolivia o Venezuela. Bueno, mostrame cuáles son los vuelos, cuántos vuelos son. ¿Entendés lo que te digo? O sea, digamos, y sin pasajeros. Se entiende, es muy fácil de probar. O sea, por eso no puedo creer que el gobierno no le meta una denuncia y diga, bueno, acá están los vuelos. Estos son los vuelos de... ¿Cuándo fue, señor Bullrich? ¿De qué época se trata lo que usted dice? Bueno, acá fueron los vuelos, acá están los pasajeros. Es muy simple de probar. Ese es el gran problema. Primero, que hay leyes, están las famosas leyes de defensa de la democracia que pocos han utilizado en el último tiempo. Y que creo que cada vez van a ser más necesarias de ser utilizadas, entre otras cosas, para desmontar la fake news. Pero, efectivamente, cualquier fiscal debería llamarla, por lo menos al que corrobore la denuncia. Hay que recordar que la famosa denuncia de Nisman, cuando la hizo originalmente, no tenía una sola prueba. A mí me lo dijeron tres jueces, me dijeron, mirá, Nisman acaba de presentar una denuncia sin una sola prueba. Esto fue antes de la muerte de Nisman, entre la presentación de la denuncia y su muerte. Bueno, acá pasa lo mismo, pero Patricia Bullrich repite una mecánica que le ha sido efectiva, que ha sido eficaz, porque le permite instalarla. Después, si la justicia dice lo que diga, a Bullrich no le importa nada. Está bien, pero ¿cuándo se termina eso, digamos, no? Porque estamos hablando de Bullrich, que tiene complicidad, evidentemente, de los medios de comunicación, de los periodistas, que lo hacen en un mensaje, obviamente, orquestado y pensado, que es la principal referente de la oposición, porque es la presidenta del PRO, lo dice y pasa. Y nadie del PRO tampoco dice, che, no, para, hasta acá llegamos, eso no. Digamos, nadie le pone límites. Bueno, pero que, como vos bien sabés, porque te interesan estos temas, estamos a nivel global en una etapa de la posverdad, donde además, digamos, el gran inspirador de estos es Donald Trump, el gran seguidor es Bolsonaro. Claro. Que son capaces de decir cualquier barbaridad, y que quedan, de alguna manera, instaladas, y son muy difíciles de desmentir, porque justamente trabajan, como históricamente trabajaron las operaciones de acción psicológica que hacían los servicios. Y que se encuentran los servicios.